La crisis terminó Lo malo quedó atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará la herida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Más bonitas Más bonitas Más bonitas Porque entrarán al alma Sin tocar Sin tocar Sin tocar La puerta Que cosas bonitas Más bonitas Que llegan Al corazón Y no salen Por ninguna razón Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Más bonitas Más bonitas Más bonitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!